Solo tú, barco y cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón A mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz para encender un día más Don Berardi y sus players te cantan Como Solo tú Trae de frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda el mar Solo tú Solo, solo, solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más ¡Suscríbete al canal! Solo tú Solo, 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 solo tú A mi lado Haces bello el temor de mi pasado Solo tú Cusé besarme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Solo tú Solo, 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 solo tú Esta noche Me das luz para encender un día más Y con el sabor del pato ¡El arroz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!